Ahora nos vamos a reír, nos vamos a animar, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Hombre! Con esta charanga. Que no me interesa lo contrario, ¿eh? Vamos a tener que sacar una manguera aquí, ¿eh? Bueno, pues ¿quién viene ahora, Eva? Pues nada, ahora viene la murga, la charanga. ¡Sí! ¡Sí! Agrupación Murgaez Cervando y Los Vergüenzas. ¡Sí! Autor de la letra Jesús Vázquez Cruz y Sergio Cárdenas. ¡Sí! Autor de la música Servando Cárdenas Sala y colaboraciones de Jesús Vázquez Cruz, Sergio Cárdenas Sala y la agrupación. ¡Sí! Director Jesús Vázquez Cruz y José Vázquez Cruz. ¡Sí! Preparados para reíros con... ¡La charanga! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Hoy he venido con mi mamá, que está más acostumbrada a llegar a la final que mi papá. ¿Cuántas veces ha llegado tu mamá? ¿Yo? ¿Yo ninguna? Pues igual que el papá. ¿Y por qué estás tan contento hoy? Porque ayer, ayer fue mi día. ¿Por qué fue tu día? Porque me distracé de la cabalgata de la guardería. ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, es que no estoy acostumbrada a venir cuatro días! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres la hermana de Maradona! ¡Vete para casa allá, que es muy tarde! ¿Qué hará que nos está dejando en el arcane? ¡Ay, mi niño! Que aunque no haya chorzajito, tiene los ojos como pelotas de no dormir. ¡Mira, mi niño! ¡Guau! ¡Qué bonito es! ¡Guau! 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 ¡Qué cosa más bonita y qué hermosote! ¡Se parece a mí en el bigote! ¡A tu niño le pone una capa y es súper lope! ¡Sí! Tú digas lo que tú digas. Pero yo no sé lo que le pasa últimamente, que está muy impertinente. Échale un poquito de Darcy, que a lo mejor que le está saliendo lo bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Vete para casa allá, que ya es muy tarde! Que ya se nos falta que pase por aquí, con tantos alejos, el musicleta y el niño ese. ¡Qué pesado! El niño ese de la guitarra. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Para dartele diario! se van por los lugares de ensayo, bebiendo y comiendo a cuello, yo no, a cuello no. Y cuando estamos en la final, hoy no me voy a enfadar, ¡que entre la charanca acá! ¡ihn platinum, vacilo! Baralalalalalalala... Pararararara Pararararara, para, para, para Pararararara, para, para, para Parararararara, para, para, para Parararararara El pez se ha equivocado de calle Si usted viene aquí a descansar Mucho más ahora que al alcalde Las pesas gustar el carnaval, para papá, para papá Si quieres animar a una fiesta, a mi charanja debe cantar Tu monja para el cumple de tu suegra, o tú vas a celebrar sus funerals Este carnaval, para, las penas se debe de olvidar Para, para, con tu disfraz, para, y ven con la charanja a disfrutar Este carnaval, para, las penas se debe de olvidar Para, para, con tu disfraz, para, y ven con la charanja a disfrutar Este carnaval ¡Ponte tu disfraz! ¡Ponte tu disfraz! ¡Ponte tu disfraz! Un día más, la vida por antojo Sus ojos de anil, se pitan su labio rojo Un día más, un cafelito y su pastilla pa' empezar Frente al espejo una sonrisa y en su cabeza un pañuelo A la tristeza le dice hasta luego La vida por bandera y alucinar Se siente bella en su interior Siempre bromea, ella no tiene complejo Con paso firme deja miedo en el colegio Con alegría camino a la asociación Y se encontró con la emoción Los pueblos enteros al participar De color rosa se vinieron Y la cristina fue por ella la concentración Que se formó por un solo destino Una lucha en color Fue guerrera rosa en su bandera Fue lo que se entregó Siguiendo el andar de una asociación El cáncer de nada perdió Eso, así ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Sintiendo que vuelva a crucificar al hombre que allí se entregó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Dame! ¡Dame todos los rayitos! ¡Para papá! ¡Ya! ¡Estamos listos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pam! Para param! La comparsa del Fernando, este año carnaval, nos viene a Isla Cristina y oro quiere encontrar. Pues si quiere encontrar oro, échame cuenta y estate atento. Aprovecha que la gloria está de rebaja y lo tiene todo al 50%. ¡Gloria! ¡Trapetejo! ¡Bombón! Que fae a mí me ha dicho, vaya este año con los líos, aunque el lío más grande no fue lo de concursar en Huelva. ¡Oh my God! Se ha encontrado un trocito de mar. El que fue el lío más grande no de encontrarle para gritarlo la sudadera. La Bixaranga está preparada, pa' que tú bailes, pa' que tú cantes. La Bixaranga está preparada, para tocarte el carnaval. Y si quieren que yo te toque, o dime niña que hay que tocar. Que yo te toco niña, loca hay que tocar. Los que iban con ese mando, por fin van a disfrutar. Saliendo con el castaña, una murga de verdad. Porque cuando los veía, se alejía, salen las estatuas, su perfedero pena me daba. ¡No, no, no, no! ¡Pues este año está en la final! ¡No, es verdad! Oyo tus murgas, escuchaba a mi con castaña, y te lo juro que me peabas. Y ahora que te hago yo, te desafío, papo mío. ¡No, es verdad! ¡No, es verdad! ¡No, es verdad! ¡No, es verdad! Nosotros y vamos a afinao, nosotros y vamos a sumao. Dejemos la porfía, que en una cosa sí coincidimos. Los dos tenemos saliendo en los instrumentos. A tu hermano muy saborillo ¡Eh! ¡Eh! Tú muy gracioso tampoco has tenido ¡Que yo no soy gracioso! ¡Música maestro! ¡Mira! ¡Espi! La bicharanca está preparada Pa' que tú bailes, pa' que tú cantes La bicharanca está preparada Para tocarte el bol carnaval Y si tú quieres que yo te toque No dime, niña, que hay que tocar ¡Que yo te toco, niña, loca, ya que toca! ¡Que yo te toco, niña, loca, ya que toca! ¡Vámonos! ¡Ay así! ¡Ay allá! ¡Ay梓 Braa! ¡Vámonos! 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 ¡Alco, alco, alco! ¡Banco, alco! ¡Banco, alco, alco! ¡Vámonos, alco, alco! ¡Vamos a la casa! Vencer a tus miedos, no rendirse nunca en el intento, nada es imposible. Me dijeron de pequeño, donde vas que tú no puedes, y aquí sigo yo intentándolo en el patio, y aquí sigo yo intentando, y aquí sigo yo intentando, y aquí sigo yo intentando, para, 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 para. Ya que con nosotros se conocerá, ya que con nosotros se disfrutará de la fiesta, la fiesta de la Cristina, y lo que está en toda la fiesta, no falta ninguna, se lo vamos a enseñar. Si vas a San Francisco, allí lo ves, si vas a la funda, también lo ves, y en el carnet, lo vas a ver en carnavales. Aquí lo tienen ustedes, es el monete, y el diosco del gran poder. Nos llamo el ayuntamiento, las pasadas navidades, pa' animar por las charangas, jugando por todas las calles, pasamos por la gran vía, por el paseo de las flores, y en la calle del casino, así pude que pasar. Tito, titota, titi, ori, titi, ori, titi, ori, titi, ori, titi, ori, titi, ori. Dejádmelo aquí, dejádmelo aquí, a ver quién es el que va a pelear. Paco, Paco, sangre no, sangre no, a ver si te van a dar a ti. A mí, si yo soy el hijo de Bruce Lee. ¡Vámonos, sevillaneños! ¡Vámonos, sevillaneños! ¡Eleu, con su comparsa! Este año en isla no canta. ¡No llores largas! Este año en isla no canta, y Adine y dos hermanas, tiene que ir pa' escucharla. ¡Vámonos! ¡Eleu, con su comparsa! Cantarina y dos hermanas, y una luna misma santa, se ha sacado una comparsa, o un grupo de sevillanas. ¡Olé, niña, qué bonito! Terminan las navidades, todo el mundo dice lo mismo. Me voy a poner a dieta, pa' perder unos kilitos. Se ha propuesto perder peso, ese idioma carnaval. Pa' poder irse en milito, y que el entreno lo disfrace. ¡Y cómo te fue cojones! ¡Muy mal, muy mal, muy mal! ¡Malamente! Él quería el mismo cuerpo, de nuestro amigo Pintasha. Recolió todas las farmacias, y en ninguna se ha pesado. Se montaban todos los pesos, y de todos se bajaban. Ahora explícale a todo el mundo, qué coño aquí te pasaban. Estoy más delgadito de estos carnavales de sufrir, pero... Me llevó seis meses pa' pesarme, he ido a todas las farmacias del pueblo. Pero yo me montaba en el pezo, y echaba la monedita, y escuchaba esas duras palabras. Permanezca quieto y erguido. ¡Ponmelo más difícil! Pero ya lo he arreglado todo, porque ahora me peso en el peso de Pavón. ¡Vamos a rematar esto, vale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la ventura! ¡Vámonos! 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 Hoy mi partitura sonará, y sus acordes me acompañan a un final. Hoy mi partitura se vivió, con bellas notas de charanga y carnaval. Hoy mi partitura sonará, nada termina, todo vuelve a comenzar. Un acorde que se ha hecho canción, un pentagrama donde suena la luna va. Mi canción tú y yo, con pombo y caja, en la gran vía hay un guita, y una charanga con la que puedas bailar. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!